Su relación con David Bustamante la catapultó a las portadas de la prensa del corazón y de moda donde llegó para quedarse. Actriz, bloguera e icono de estilo, Paula Echevarría cumple 39 años como una auténtica triunfadora. Como el rey Midas convierte en oro todo lo que toca y las marcas se la rifan para que sea su imagen. Paula acaba de terminar el rodaje de Velvet que ha supuesto su primer papel protagonista en televisión. En la serie ha compartido historia de amor con uno de los hombres más deseados, Miguel Ángel Silvestre. Pero para historia de amor la suya con David Bustamante con quien acaba de cumplir 10 años de matrimonio. Ambos han formado una de las parejas más rentables y sólidas del panorama nacional. Aunque no han podido evitar que a lo largo de esta década los rumores de crisis hayan sido continuos. Sin duda el mejor regalo y triunfo para Paula ha sido su hija, Daniela. Con ella ha compartido sus últimas vacaciones junto a sus padres mientras el cantante estaba de promoción en México. Pero David ya ha vuelto a España con ganas de recuperar el tiempo perdido con su familia. Paula Echevarría celebra su 39 cumpleaños con sus dos amores y como un fenómeno viral. La actriz sigue sumando seguidores y admiradores con los que comparte sus secretos, inquietudes y sobre todo sus triunfos.